Mi sueño era jugar profesionalmente, no la verdad, pero a veces nos caemos en malas amistades. La vida que entro es un poco complicada, pero el fútbol para mí me ha ayudado bastante a sentirme libre. El fútbol me ayuda a demostrar que no soy una mala persona, que en verdad puedo hacer cosas buenas. Corona, en asociación con la ONG Comunal, están buscando a los nuevos grandes talentos del fútbol en un lugar muy especial. El penal reclusorio norte será la sede oficial de la nueva liga entre cárceles. Todos los partidos se transmitirán en diferido por este mismo canal. Recruiters from the most important teams in Mexico joined Corona. Hay varios jugadores muy destacados. Algunos no están físicamente en la mejor forma. El número cuatro tiene buen físico, buena estatura, buena talla, buena definición. Es un jugador bajito, muy dinámico, con mucha personalidad, que en nuestro club es lo que buscamos. Ahorita que termines tu sentencia y quedes en libertad, el Club América te abre las puertas para recibirte. Bienvenido al Club América. Iniciativas sociales como esta solo pueden suceder de la mano de marcas como lo son Corona, de los equipos más importantes de fútbol de este país y de una organización como Reinserta, que busca siempre tener un impacto positivo en el tejido social. Antes no sabía qué iba a hacer cuando saliera. Hoy sé que voy a hacer lo que más me gusta.